Y listo, bueno no se a donde vamos a ir a salir, no, 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 no regreses, no regreses, what the fuck, por que regresas, no entiendo por que lo que uno no quiere que pase, pasa y ahora si que quieres que regreses, no regresas Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Mora y sean todos ustedes, bienvenidos al capítulo número 30 de la segunda temporada de Sport, bueno chicos pues estamos de regreso aquí, sean todos bienvenidos a Sport otra vez Pues en estos días como digamos el canal tiene un ritmo que a veces se ajusta a otros juegos que se suben también, pues se suele dejar a veces de lado un poquito las campañas como son Sport Y me empiezan a preguntar, me empiezan a decir, que paso con Sport, Mora, esto, lo otro, no se preocupen, Sport no se ha perdido, no se lo comieron los gatos, Sport sigue y aunque se retrase una semana volveré eventualmente Y aparte, este, madre mía estoy un poco enfermo, creo que la, no se si la noche buena me hizo daño, en fin, algo me paso y pues ahorita en navidad igual estoy 2, 3, así que Muy bien chicos, pues vamos a ir a visitar nuestras colonias como hacemos generalmente para ver que es lo que han ido generando Hay que seguir juntando la especie, hay que juntar, hay que juntar algunas mejoras, sobre todo para ir conquistando e ir acercándonos al centro de la galaxia Pero bueno, todo en su momento, como diríamos Y pues espero que se le hayan pasado muy bien en la navidad, en la noche buena también Yo en lo personal, pues me llené con la cena Y pues ya en esa noche que ya era como de madrugada, pues me empecé a sentir un poco mal, así que No se, ya ni siquiera por eso quise hacer video el 25, simplemente no me sentí yo bien Y aunque ahorita pues me siento regular, no se, ya es un poco mejor que antes, así que Pues igualmente fue volver a reunirnos otro rato con la familia en 25 para el recalentado Y comer, 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 discutir algunos problemas que tenemos por ahí Y más comida, ah, postre también Y bueno chicos, ya basta de plática, vamos a continuar con esto Ahí cuéntenme ustedes, ya saben, o por Twitter o aquí en los comentarios Cómo se la pasaron en la navidad Vamos a ver Además, este, pues ya estamos a una semana de que termine el año Es increíble lo que, lo rápido que pasó todo Ya estoy planeando algunos juegos para el canal Algunos juegos que incluso ya hemos tenido en el canal Y que podría decirse que, pues algunos constantemente piden O sea, podría haber regreso de algunos juegos al canal En fin, hay varias cosas que están en planes Vamos a ver qué es lo que venden aquí Lo que compran Bien, vamos a vender aquí la especie verde Y qué más venden, la megabomba Bueno, por ahí me decían también que no le comprara yo las cosas a mi propia especie El problema, digo, la razón por la que he hecho eso con mi propia especie la otra vez Es porque luego visitas otras colonias de otras especies Y no tienen nada de nada Por ejemplo, aquí con el Imperio Cuencha los visitas Y les preguntas, pues qué show, qué es lo que venden O qué es lo que tienen Y pues no tienen nada Así que sí, esa es la razón Por la que en el capítulo anterior le compré estas cosas a mi propia especie Vamos a ver, creo que aquí no he venido O ya viene, creo que ya viene Muy bien, eso está bien Aquí ya podemos comprar esta colonia pero nos falta dinero Así que vamos a ver nada más qué es lo que venden o compran Muy bien, podemos vender la especie roja Ah, la vendemos de una vez Ya tenemos una buena cantidad de dinero Y bueno, pues veamos qué otras cosas tenemos a nuestra disposición aquí en el mercado Creo que nuestra salida es por acá Ay chicos, y también me han dicho, bueno, me han insistido Eh, bastante de que visitemos Moratron Por supuesto que lo vamos a visitar en algún momento Pero, pues habría que o llegar ahí A nuestro, a nuestro paso Creo que se lo voy a vender aquí también A nuestro paso o Encontrar un agujero de gusano que nos lleve ahí Porque por ejemplo aquí estamos Nosotros te digo, ¿cuál Moratron? A Moralandia No me concentro Este, estamos en Moratron Me han dicho que visitemos Moralandia ¿Quiere saber dónde está Moralandia? Moralandia está Por acá Al otro lado básicamente de la galaxia Así que tendríamos que buscar Ala, de hecho aquí Empijerba Partida guardada Creo que aquí está, miren Incluso me lo marca con el mouse cuando apunto Así que sí, tal vez sí sea viable ir Pero, pues primero hay que Hay que llegar Así que Habrá que explorar agujeros de gusano Hasta encontrar uno que nos lleve Cerca Y pues ya de ahí nos vayamos ¿Qué es esto? Ah, ok Son Son amistosos Son criaturas amistosas Así que ¿Dónde quedó el otro agujero de gusano? Ala Es que luego hay Incluso hay unos que luego ni visitamos Creo que aquí está Muy bien, nada más vengamos aquí con estos Que creo que también son científicos A ver qué show Ah, sí, son los del imperio científico ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, no venden nada Vale, vámonos para allá O más bien para acá Vamos a ir aproximándonos A otros agujeros de gusano A ver qué es lo que A dónde nos llevan Básicamente Y listo Muy bien, pues ya estamos ahí Vamos a ver Acá hay uno Creo que Yo juraría que antes El juego nos Como que nos vinculaba A los agujeros de gusano Para saber Cual nos llevaba a dónde Este básicamente Nos lleva al mismo lugar Así que pues no conviene Tanto Bueno Debería haber una forma De marcar Que aquí está nuestra colonia Y más bien Que aquí está el acceso Hacia el viaje rápido Allá De hecho no es mucho Pero pues Es un poco Es un poco Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? Aquí hay algunas criaturillas Vamos a visitar aquí Por ejemplo En el En el sistema edista Y este es el Imperio Cualberto Muy bien Estos desconfian De los extraños Venimos en honor De paz Mi estimado WTF Ok Estos se ven feos Ok Este Yo creo que lo ideal Sería conquistarlos Para establecer una colonia Pero primero Vamos a reclamar El tesoro Que está por aquí Ojalá sea una herramienta De terraformación Porque eso nos conviene Y está por Aquí Es un tesoro Madre mía Se fue Se fue No Se nos fue ¿A dónde cayó? Está arriba de nosotros Ok Se mueve Se mueve Se mueve Pero va a caer Ahí viene Ahí viene Ahí caído Me lo llevo Listo Muy bien Ya tenemos esas reliquias Así que Vámonos de aquí A conquistar ¿Qué es esto? No Un cometa Que cool Pidamos un deseo Muy bien Vamos aquí con el imperio Cualberto Y vamos a conquistarlos Dependiendo de cuánto Ay madre mía O sea que olvidenlo No No Tienen demasiadas colonias Y no No creo que valga la pena Este Pues Establecer una colonia En un Así Digamos No Establecer La dominación De este planeta Que pues básicamente Está bastante retancado De colonias Creo que aquí hay otra Ah no aquí no ¿Dónde más puede haber criaturas? Bueno chicos Vamos a decir Fuck the system Y vamos a ponernos a explorar Vamos a ir a varios agujeros De gusano que hay por aquí Para ver Cual nos aproxima más Hacia Moralandia Para después ir viendo Las posibilidades De visitarlo Por supuesto Ya que varios Me han estado diciendo Vamos a visitar Moralandia Y claro que lo vamos a hacer Tal vez no en Este capítulo O el que sigue O hasta que lleguemos Al núcleo de la galaxia Pero De que vamos Vamos De hecho También me gustaría Hacer un directo de Spore Cuando vuelvan los directos A ver ¿Dónde estamos? Ok Este me ha traído De regreso Sí Porque nada más Hemos hecho un directo De Spore Y pues nos la pasamos Bomba Recolectando cosas Avanzando bastante En el estadio De De criatura Y sí Así que A ver ¿Qué más hay por acá? Oh Que hay una Un sistema Habitado Habitado Por supuesto Y esta es una Rara formación galáctica Ok Ahí hay un tesoro Creo Y aquí está Un imperio Llamado Popero Ok Estos son seguidores De Spode Y están medio feos Ok Ahorita los visitamos Bien Nada más Vamos aquí Al planeta Kiaraño A ver Que tesoro Se oculta Ojalá Hace una herramienta De terraformación Eso estaría muy genial Y aquí está Y no No es una herramienta De terraformación Es un tesoro Que es Una unidad de maíz De caramelo Fosilizado Ok Bueno chicos Ahora si vamos a visitar A los A los de este Sistema estelar Al imperio popero Popero Les va a gustar el pop Badum Y vamos a ver Si tienen pocas colonias Los conquistamos Si tienen muchas Igual y mejor no Porque vamos a perder tiempo Así que No Vamos a dar vueltas Por ahí A ver En que otros Aujeros de gusano Podemos Entrar Y que nos lleven Hacia donde queremos ir Básicamente A ver Vamos hacia el norte Por aquí tiene que haber Por supuesto Ah miren Aquí hay dos Vale ¿A cuál entramos? A este Primero Si claro Por supuesto Vamos a ver ¿A dónde nos llevará? Vamos 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 Y Listo Bueno No sé a dónde Vamos a ir a salir No 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 regreses No regreses What the fuck ¿Por qué regresas? No entiendo Por qué Lo que uno No quiere que pase Pasa Y ahora sí que quieres Que regrese No regresa Es como un bug del juego No sé Pero bueno Vamos de regreso De regreso A donde Veníamos Vámonos Fuera Listo Muy bien Ahora sí Hemos salido Un poco En medio De la nada Vamos a ver ¿En dónde estamos? Y estamos En donde Lo queríamos Chicos Bueno O sea Básicamente Hemos aparecido ¿En dónde queríamos Ir aquí? No No es cierto No era aquí Donde queríamos aparecer Nosotros queríamos aparecer Acá abajo Creo Acá Y de hecho Ya no me lo marca Jaja LOL Sí porque Evidentemente Teníamos una distancia De dos En la galaxia Dos brazos Y por aquí Estaba la colonia Nuestra Ok Bueno Estamos más cerca Pero de todos modos Necesitamos seguir Explorando los agujeros De gusano Para ver Cual Nos puede llevar Y aquí estamos Un poco en medio De la nada Así que Volvamos Y de paso Exploraremos El otro agujero De gusano Que quedó Por ahí cerca Vamos Ojalá No nos vuelva A jalar El agujero Porque quién sabe Por qué nos pasa eso Vámonos Listo A ver Pues ¿Dónde quedó El otro agujero? Oh Aquí están Hay varios Por cierto Así que vamos A esperar Uno por uno A ver Este A dónde nos lleva Ojalá Nos lleve Cerca De Moralandia Eso estaría Genial Y les daría Mucha emoción A todos Por supuesto Igual que Cuando fuimos A buscar La tierra En la primera Temporada A ver ¿Dónde Estamos? ¿Dónde estamos? Estamos Estamos en Ok Estamos en Otro brazo Que tampoco Está muy cool Ahí vemos Nuestras colonias Y bueno Aquí estamos Un poco En medio De la nada Así que Volvamos Por donde Unos ovnis Están robando El planeta Moratrón Madre mía Nos van a robar La especie Y estamos Un tanto Perdidos Así que Ay ¿Por qué tienen Que pasar Estas cosas Cuando estamos Fuera? ¿Por qué no? ¿Por qué no se pueden Defender por su cuenta? Me pregunto yo A ver Volvamos Pues El detalle es que No sé ni por dónde Veníamos Ah Podemos Podemos llegar Este Volando Ahora que lo pienso Ni siquiera está tan lejos Deprisa Nave Deprisa Y ahí hay un Traujero de gusano No sé si ya lo exploramos A ver Ancancha A ver Ancancha Que vamos a pasar Vámonos Ya casi Llegamos Y listo Hemos llegado Vale Vamos a moratoria No se preocupen Aquí estamos Para salvarlos Así que no nos roben La especie Lo que no entiendo Es por qué Tienen que atacar Justo este planeta Y no pueden atacar A algún otro Ok A ver ¿Dónde están Los problemáticos? Pues ¿Dónde? Ah ya los veo Creo que ya los veo Aquí están Órale Eso es todo Y ya Ok Vamos a recoger Este tesoro Antes que nada ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se nos perdió? Ok Los veo Los veo Los veo Vamos a por ellos A ver Aquí hay otra nave Vamos a retirarla Y listo Ha dejado otro tesoro Ahorita vamos por el último Que nos falta Primero que nada Recojamos esto Y ya están A ver Creo que aquí está La otra La otra nave atacante Y ¡Ay! ¡Nuyas! 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 Vamos a jugar un ratito Mi estimado pirata ¡Listo! Los ladrones Ya nos sacarán Nuestra especie Y de nada Mi estimado Vamos a ver ¿Qué más se por aquí? Bueno Podemos vender El cofre perdido Y tenemos un buen dinero Podríamos comprar La megabomba Por ejemplo Bueno Ahorita vemos Si la compramos o no Pero de todos modos Nos hace falta dinero Así que Listo No hace falta algo aquí Una planta Sin escalar Bueno Pues Vámonos de aquí Hasta tenemos Nuestro propio planetita Al lado Que bien podría ser Una luna Que por cierto Produce especia Bastante rápido Vamos a ver Donde está Vamos a visitar Nuestras otras colonias Rapidísimo Nada más Para ver si ya produjeron Porque parece que Producen bastante rápido La especia Efectivamente Así que si De a visitas rápidas Nos las llevamos Ahorita está medio rara La galaxia Me refiero a que Andamos de acá para allá Y no encontramos Lo que buscamos Que en este caso Es un acceso rápido Hacia lo que es Moralandia Y también Atravesar las colonias Grox Que por cierto Ya nos empezaron a atacar Eso es un pequeño Inconveniente Con el que tendremos Que lidiar Por supuesto Para llegar al núcleo De la galaxia Lo bueno es que Tenemos tiempo Para prepararnos Y estar listos Para esto Ok Vamos para allá Lo bueno es que Aquí también la especia Se genera bastante rápido La podemos vender Rápido igualmente Así que Recojamos todo También estaría bien Colocar un depósito De especia En algunos planetas Para que puedan Guardar más especia Y no tengamos que estar Visitando a cada rato Pero bueno Todo eso lo haremos A su tiempo Y aparte Hay que Necesitamos dedicar dinero Y si no hay dinero Pues no hay No hay como A ver Hay uno Ok Está la otra Y ya Nada más nos faltarían Estas otras dos Colonias Así que recojamos Lo que nos queda pendiente Y ahorita vamos a ver A quien le negociamos A esta gran Especia Especia de calidad Mora certifica Ok Aquí hay especie verde Esta también se vende bien Y por último La especie roja De viñol moly Listo Pues aquí la tendrá Bastante rápido Así que Vamos a ver Que es lo que compran O venden La especie verde La compran La vendo o no la vendo Yo creo que no No la voy a vender todavía Podríamos venderla En algún otro lado Y tal vez hasta sacar Buenos beneficios Así que Vamos a visitar Las colonias Que están por aquí cerca A ver en cual De todas Nos dan un buen Trato Por esta especie Por ejemplo De los Upwarden Marín Son muy buena gente Yo creo que Si van a Ok Tal vez No Yo pensé Que iban a proponer Alguna cosa Pero bueno No lo hicieron Así que Visitemos Otras colonias Nada más Para corroborar Muy bien Aquí compran La especie amarilla Pero la verdad No me late demasiado El precio Así que No, no se los vamos A vender a ellos Vamos a visitar Algunas otras colonias A ver Cual de todos ellos Si nos pagan bien Nos pagan muy muy bien El imperio guerrero Estos del imperio Chistoso Ok Aquí si compran La especie verde A un precio Genial Así que Esta se la vendemos Podríamos venderla La especie roja También Pero No estoy muy convencido De querer hacerlo Así que Vamos a buscar Otra colonia A ver Cual nos puede dar Un mejor precio Ya si no Pues de perdida La vendremos A algún otro A ver Aquí como están Las cosas Saludos Aquí compran La especie azul Pero pues Hasta ahí Así que no Aquí no conviene No conviene Buscarle para nada A ver Vamos a visitar acá Que es una colonia De nuestros conocidos Los científicos Saludos No No convence No convence Ok Estos vamos a dejarlos fuera A ver Que otras colonias Hay por aquí cerca Los morados Bueno Los del imperio A ver Vamos a acercarnos Un nuevo Porque ni siquiera Sé que imperio es Los del imperio O Hork Vikings Ah si ya me acordé De ellos Muy bien Vamos a ver No 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 convence No convence Ni Están medio fastidiosos A ver Visitemos otra De sus colonias A ver si aquí Si nos dan Un buen negocio Saludos No pues No Realmente no No hay interés Por parte de estos De estos tíos A ver Que otro Que otra opción Tenemos por aquí A ver Estos no sé Quienes sean Pero yo creo que Ya los visitamos Es el imperio De los De los que El imperio Cuencha Ok creo que no los hemos Visitado ahorita Pero vamos a ver Que show Ok La especie azul La compran A un buen precio Esta la vendemos Y pues ya está Gracias por su Negocio Vamos a visitar Algunas de sus Otras colonias A ver que otras Cosas nos pueden Dar Saludos Muy bien Aquí no No realmente No se le ve bien Lo que nos vamos a llevar Son estos complementos De energía Eso sí Y ya está Nunca se sabe Cuantos complementos De energía Necesitaremos Así que eso sí No los llevamos Y vale Vamos a visitar acá Que de hecho Este es como Un punto especial Tenemos la habilidad Explorador 3 Que nos da acceso A más herramientas De transformación Y el río de tierra Por explorar 100 sistemas solares Perfecto Ah por cierto chicos También hay que checar La Como se dice El catálogo De logros De nuestra parte Porque Ahí nos dice Que cosas estamos Cercanos a desbloquear Que cosas nos faltan Y por cierto Aquí tenía yo que checar La tienda Ok No no hay nada A ver Mis colecciones Creo que es aquí En el progreso Muy bien Estamos a ¿Cuántas? A 6 De ganar la media De guardaespaldas 4 A ver Aquí más Ok Hay que recoger Más artefactos También Estamos a 3 Hay que colocar Más edificios Coloniales Formar alianzas Por supuesto Las alianzas Nos faltan Evita desastres Ecológicos Bueno En ese Ahí vamos Ahí vamos Economista Ok Creo que podríamos Adquirir un sistema solar Para adquirir La de economista Y hay misiones Que tenemos pendientes Cambio de personalidad De una vez Descubre los planetas De fábula Para ganar la medalla Ah Estos son unos planetas Increíbles Ya me acordé Descubrimientos Inicia 10 guerras Eh Y eso estaría Bastante más fácil Y también está La de contacta Con 50 imperios Utiliza Ah miren Si Si usamos las herramientas De terraformación Nos darán acceso A una ¿Cómo lo decimos? A una medalla También Así que Bueno Aquí no hay mucho Que visitar Vamos aquí A uno de los sistemas Solares vecinos Y miren Incluso hay un tesoro Así que vamos a ver De qué se trata Y nos lo vamos a llevar Vámonos Oh Es una trampa Es una trampa Una trampa Una trampa A ver Piratas Pues Lléguenle ¿Y ya? ¿Ese fue el ataque? Así de rápido Y fácil fue Aguas 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 Ok Vamos a usar las herramientas Para Eh Colorear Vamos a ver Vamos a Anaranjear el cielo Vamos Bueno No No me gusta tanto el naranja Pero bueno Vamos a azular el cielo También Vamos a Eh Elevar terreno aquí A bajar terreno aquí Y por aquí A balancear el terreno Que otras cosas Podemos colocar Chulas Colinas de tierra Por supuesto Por allá El cañón de tentáculos Apuntándose allá Cañones de engranajes También por allá van Colina de chocolate Allá va también Y por último Los agujeros de cristal Que hasta parece que Generan agua Oigan Los engranajes Se ven locochones También Y vean Se hizo el agua Y también se buguea Vean esto Ok A ver ¿Cuál fue el que pusimos Por ahí? Fue el Oh Los cañones De engranajes De engranajes A ver Ahí va Oh Si Está genial Vean esto Va dejando una marca De engrane Locochona A ver A ver A ver Y este se recarga rápido Vamos a ver Cómo va nuestra colección Entonces Respecto de la terra Formación Nos hacen falta Usar Otras tres A ver Sube Baja Y En medio Listo Tenemos una nueva medalla Y por cierto ¿Por qué me sonó El comunicador? No lo sé Pero tenemos acceso A la herramienta Cañón de tierra Así que Listo No sé ¿Qué fue eso? El Pring Pring Que acaba de sonar Tal vez alguien Nos esté intentando Contactar Pero yo Realmente no veo Nada aquí Cosa tan rara Lol Pues Este Estamos generando Bastante Bastante dinero Hay que invertir más Y Seguir explorando Sobre todo No sé ¿Qué quieran ustedes Chicos? Díganmelo en los comentarios Enfocarse En el centro De la galaxia O Enfocarse En visitar Moratron Que Moratron Está de este lado Ya les expliqué Que incluso Me lo marca Aquí como un punto Guardado Una partida Guardada Que nos indica Que pues básicamente Aquí está Así que chicos Hasta aquí vamos a dejar El capítulo Número 30 De la segunda temporada De Spore Espero que les haya gustado No olviden dejar su manita Rebe y comentar Que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya Muchísimo Pues nosotros Estamos haciendo Los avances De siempre Digo porque siempre Avanzamos Y generamos especie Y en fin Esto nunca se detiene Esto no se acaba Hasta que se acaba Diría mi maestra de economía Así que chicos Pues hasta aquí Lo vamos a dejar Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video